Música Dijiendo como que yo pone esta moda Vos conviviendo Julito, Lissandra, Denis Para subirnos a la montaña rusa Se podría decir Julián Claro que si, vamos a recorrer todos los juegos Aquí en el complejo recacional La guacha, así que nada pues Toda la gente tiene que venir aquí y disfrutar de los juegos Oye, ahorita vamos a subir Denis, ¿a qué juego? Ahorita vamos a subir a lo que es la montaña Bueno, vamos a subir, no, van a subir ustedes A la montaña rusa, yo tengo que estar supervisando Claro, yo lo voy a acompañar hasta el ingreso Hasta el ingreso Ok, lo saco muy listo Listo, a todos Venga, 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 venga Y gente, venga, vamos a ir hasta la guacha ¿Qué tal, Lenin? Mucho gusto La verdad Bienvenido, bienvenido Ya que me encanta la guacha porque la verdad hay buenos juegos, una variedad se podría decir. Si, la verdad que si, tenemos opción para toda la familia, desde los abuelitos hasta los niños. La verdad que los juegos que tenemos acá son multifacéticos porque también sirven para adultos como para niños. Tenemos acá la red de Chicago, el Optimus, el laberinto de toboganes, acá tenemos lo que es la montaña rusa, tenemos lo que es el famoso Tagadá, tenemos la silla voladora. Todo esto son los juegos mecánicos, ahora adicional a eso también tenemos lo que son los juegos acuáticos. En la parte de abajo que más luego creo que vamos a ir a visitarlo, ¿no? Están un poquito más, pero la verdad, ¿a qué distancia estamos acá del centro de Huancayo? Mira, la verdad que estamos a 15 kilómetros de Huancayo, en auto estamos aquí a 10, 15 minutos posiblemente. ¿Tú puedes ir a la semana con la familia, una buena opción te podría decir? Sí, la verdad que sí, estamos abiertos todo el año, incluso sábado, domingo con mayor variedad, ¿no? Estos son los juegos acuáticos que también tenemos, ¿no? Para la diversión de todo el público que viene a visitarnos. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo el funcionamiento lo que es el bote de Chocón, ahí podemos observar el funcionamiento, es simple, ¿no? ¿Pero los niños que también se divirtan? Así es, así son alternativas. ¿Para que no para los pequeños? Sí, sí, acompañados con los papás, ¿no? Pequeños con los papás. La gente tal vez se pregunta, ¿no? ¿Cuánta profundidad tiene el agua ahorita? Bueno, ahorita estamos contando metro y medio, dos metros de profundidad, no, no, no es mucho el peligro. Claro. Mi estimado Ennis, por favor, la herenadía pura se vive también aquí en el centro de restauración Alahuaycha, es algo novedoso que estamos viendo aquí en Huancayo, si la verdad que contamos con nuevos juegos, ustedes lo pueden ver, en esta ocasión tenemos lo que es el rodillo, en la cual van a poder disfrutar ustedes, vamos a vivir la experiencia y les vamos a contar después que salimos, así que mi querido Choco, vamos, nos metemos aquí en el rodillo, en el centro de restauración Alahuaycha, vamos.